¿Qué ha pasado con Eusebio Sacristán? Pues a base de mucha intensidad y de mucha concentración y bueno, el equipo ha dado la cara y al final nos llevamos un resultado positivo pero hemos visto de las dificultades a las que nos ha puesto este equipo y que hay que estar preparados para el partido de vuelta porque bueno, queremos pasar la eliminatoria y tendremos que trabajar el partido de vuelta con la misma concentración y la misma intensidad con la que lo hemos hecho hoy. ¿Qué ha exigido al equipo? Pese a ser un equipo de segunda B, hasta el último minuto han estado apretando y al final el equipo ha conseguido sacar el resultado positivo. Sí, 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 ha habido momentos en la segunda parte donde ellos han apretado y donde nos han obligado a tener que trabajar en defensa, los jugadores se han aplicado mucho en ese sentido, sabíamos pues que ellos también podían tener su momento y hemos estado pues ahí pues muy intensos, muy juntos, muy fuertes para pasar esos momentos y pues lograr tener la ventaja al final del gol a favor que hemos hecho en el primer tiempo. Este tipo de torneos de partidos de vuelta te hace exigirte el máximo y hoy ha quedado claro que para el partido de la novena la concentración tendrá que ser topada. Sí, tendremos que preparar el partido de la misma manera, trabajarlo de la misma manera para pasar la eliminatoria porque bueno, pues en el partido de vuelta tendremos que hacer un buen partido para ganarlo y ser nosotros los merecedores de estar en la siguiente eliminatoria. ¡Gracias!